Hola a todos. Bienvenidos a mi canal de AmigoTV. Hoy les traigo un vídeo sobre Kanjaman y The Method Demir. Todos los detalles están en mi vídeo. Seré muy feliz si te gusta mi vídeo. Si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal, puedes apoyarme más. Gracias y pasemos a mi vídeo. Demet Özdemir es una famosa actriz y bailarina turca. Recientemente, se ha hablado de por qué Demet Özdemir se abstiene de hacer preguntas sobre temas relacionales. Especialmente cuando se le preguntó sobre su relación con Kanjaman. La reacción de Demet Özdemir llamó la atención. Demet Özdemir y Kanjaman interpretaron los papeles principales en la famosa serie de televisión Erkenzikus. Durante la serie se formó un estrecho vínculo. Entre ambos y esta situación llamó la atención de sus fans. Sin embargo, no han hecho una declaración oficial sobre su relación. Los medios no dudaron en especular sobre la vida privada de Demet Özdemir y Kanjaman. Debido al intenso interés y curiosidad de sus fans. Se ha vuelto bastante común que les pregunten sobre su relación. Sin embargo, Demet Özdemir suele dar respuestas evasivas a tales preguntas. Aunque es difícil dar una respuesta definitiva sobre por qué Demet Özdemir se escapó cuando se le preguntó sobre Kanjaman. Muchos factores pueden afectar este comportamiento como persona famosa. Puede haber razones como el deseo de proteger su vida privada o un esfuerzo por desviar la atención de la prensa hacia diferentes temas. Además, la discusión constante de su relación en los medios también puede generar malestar personal. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.